Buenos días a todos, señora Presidenta, señores concejales. Permítanme tener antes un momento de emotividad sentimental, porque yo hace 60 años fui secretario del Consejo Liberante, en dos oportunidades. Así que, recuerdo bien esta... Los caireles son los mismos, los espejos, las bancas no. La Presidenta no. Un poquito más nuevas. Pero en general veo el mantenimiento muy bueno. Tengo que aprender a mantener las cosas antiguas. A las cosas antiguas y a los viejos, no hay que tirarlas por la ventana. Bueno, me han convocado para hablar sobre el juicio por jurado. Es una entidad judicial que el señor Gobernador de la provincia ha remitido en los últimos días en proyecto de ley para ser sancionado por la legislatura de la provincia. Espero que sí sea. Nosotros los abogados, hace muchos años que venimos bregando por la legislación del juicio por jurado. Es una institución que nació, que hay fecha, en el año 1215, en Inglaterra. El rey era el dueño, tenía el poder absoluto. Y el poder, si no es controlado, si no tiene un resguardo para la persona sobre la que ejerce el poder, muchas veces se sobrepone a las posibilidades que tiene. Y hay que ponerle, el juez, el rey en ese entonces era dueño de todo. Dictaba la ley, juzgaba, legislaba, hacía actos ejecutivos, tenía la plenitud del poder político, del poder, poder. Y ahí comienza un poco el sentido democrático. Los varones, es decir, la otra clase menor que la del rey, un día dijeron, señor rey, usted no puede ser el dueño de todos nosotros. Usted no puede ser, tener la plenitud del poder político, porque hace mal, es injusto, se exacerba. Desde ahora en adelante, usted no nos va a juzgar a nosotros. Va, nos vamos a juzgar, a mí me van a juzgar mis pares. El pueblo va a juzgar. Eso fue un día determinado del año 1215. Y ahí tiene nacimiento el juicio procurado. Que siguió en todos los países, y tiene vigencia en todos los países democráticos, y desarrollados desde el occidente. No se improvisó ahora. Se creó 250 años antes que Colón viniera a América. Mire si tiene antigüedad. De ahí pasó a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando hizo la guerra de la independencia, quiso defenderse de todo lo que fuera el Imperio Inglés. Menos el juicio procurado, que fue lo que siguió teniendo vigencia cuando se independizó de Estados Unidos. Y de ahí, de esa fuente, nosotros lo sacamos en el año 1853, donde se hizo la Constitución Nacional. Antes, ya el pueblo argentino, en las constituciones provinciales, en materia legislativa, que habían dictado distintos órganos, como en la Asamblea de 1813. Yo me acuerdo que en la Escuela Primaria había leído que en la Asamblea de 1813, el gobierno mandó a quemar los instrumentos de tortura en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. ¿Y qué era eso? Era el sistema que existía antes. No había juicio por jurado. Entonces mandaron quemar los instrumentos de tortura. Y así se siguió. Por eso no fue una improvisación en el año 1853 que se sancionara el juicio por jurado. En tres artículos de la Constitución figura el juicio por jurado. Bien, después éramos capital del país acá, Paraná, capital de la Confederación. Viene el golpe militar de Mitre, que lo derroca al presidente de la Constitución. El primer golpe, pero la historia lo tapa, porque la historia la hizo Mitre. Y se transforma el gobierno en porteño, ahí se gobierna. Un gobierno unitario, tan unitario que a la calle que rodea, a la avenida que rodea la Ciudad de Buenos Aires, se llama General Paz. Y General Paz era el general unitario 100%. La botella tiene nombre federal, decía Sarmiento, pero el contenido es unitario. Esa gente que se apoderó del gobierno, que tuvo el poder, Sarmiento, que fue el segundo presidente después de Mitre, que manda el proyecto de juicio por jurado. Y ahí hay un debate muy importante, casi como ahora, aunque ahora están acallados los antijuradistas. Pero en aquel entonces se peñó mucho. Y el gobierno no quería que el poder judicial estuviera en manos del pueblo. Dijeron, si nuestros hijos somos los abogados, si está en nuestra familia, si está en nuestro interés político manejar esto, bueno, suprimamos el juicio por jurado. Y mandaron a hacer, con un abogado de ellos, barrio, un proyecto de juicio, de proceso penal inquisitivo. Se lo copiamos a los españoles, cuando los españoles ya habían dejado de tener ese código. Y ese código, que fue, tuvo todas las virtudes del anterior régimen, vivió hasta, tuvo vigencia hasta el gobierno de Menem, que Menem lo cambió, se tuvo más de 120 años. Lo cambió siguiendo el código que nosotros habíamos hecho acá en el interior, en el año 1970. Nunca más habló. El juicio por jurado es la democratización de la justicia, la participación del pueblo en una formación tan importante como la justicia. Ya van a saber ustedes cómo es la participación. No me da el tiempo, pero ya lo vamos a saber, porque mañana tenemos una reunión también saliendo. El juicio por jurado es, y no olvidamos, el pueblo argentino se olvidó del juicio por jurado, porque los que manejan el poder tienen sus intelectuales orgánicos, que escriben la historia, fijan las prioridades culturales y todo. Y son ellos los que nos hicieron olvidar que existían en la Constitución de Entre Ríos y en la Constitución de Entre Ríos, en la Constitución de Entre Ríos, por jurado. También en la Constitución de Entre Ríos. Nos hicieron olvidar que había juicio por jurado, como también nos hicieron olvidar que nosotros éramos la capital de la Confederación Argentina. Acá se suprimieron los edificios de la Confederación Argentina. Esta escuela que está acá enfrente sustituyó a la Cámara de Diputados. La casa de Urquiza fue destruida y se puso el correo. Las calles eran todas unitarios. La avenida Rivadavia sustituyó a la avenida de la Federación. Rivadavia, que fue el presidente unitario más importante y que dictó una constitución donde él nombraba a los gobernadores prestando unitario era. Se puso en lo que se llama ahora el Boulevard Ramírez, ¿cómo se llamaba antes? Alcina. ¿Y quién era Alcina? Alcina era el gobernador de Buenos Aires que se opuso a la Constitución del 53 y que se separó de la Constitución Argentina porque Buenos Aires estuvo ausente. Ese personaje nefasto para la Constitución del 53, nefasto para Entre Ríos. Alcina era el dueño de la calle Alcina. Y así estuvimos, como tenemos plaza ahora, la plaza que están arreglando, Alviar. ¿Quién era Alviar? Era un héroe moroteño. Entonces nosotros dejamos, no tenemos el orgullo de haber sido paranaense, capital de la Constitución Argentina. Ese olvido de la capital de la Constitución Argentina es igual al olvido del juicio por cura. Luchemos ahora para que el juicio por cura voté. El pueblo lo sabe hacer. Porque acá hubo también que hacer revoluciones para que el pueblo participe. El voto popular lo hizo el Partido Radical en tres revoluciones que hizo en 1890, 93, 95. Recién ahí la jerarquía sancionó la ley del voto obligatorio universal. Si no hay ese movimiento de fuerza todavía votarían los amigos del poder. Y ahora nos falta esto. Lo vamos a hacer con normalidad, con razonabilidad. Que el pueblo sepa y que el pueblo sepa que hay que tiene una responsabilidad va a juzgar los hechos, no el derecho. Va a juzgar los hechos, el homicidio como ocurrió. Y va a juzgar teniendo en cuenta la prueba que se produjo delante de él. Y nada más que eso. Eso es la función. En los pueblos donde existe el juicio por cura la gente tiene total adhesión a sus resultados. acá va al frente de esto la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires dice yo no he estado que la gente va a ver los jurados. Han hecho 900 900 juicios por jurado. Y hay un 60% de condena. Y la gente cuando va a ver termina el juicio y aplaude. Aplaude la participación del pueblo en esta cosa tan importante que es juzgar. Que no es de los abogados que fuimos 6 años, 7 años a trabajar y que cuando queremos saber bajamos libros. Ahora no. El juicio por jurado es el saber popular son los valores que el pueblo tiene. Y si lo respetamos al pueblo bueno, respetemos sus decisiones que lo van a hacer con inteligencia y con amor. Muchísimas gracias.